Mita cordora, mita chiquito, nanta visame, tate gai, quita pinta canta Dios bendiciones, es un cual proclamé Tiene vida que tiene etapa, nancupón se equivoqué Vos estás gozando de bobida, sinti bondita bozo Pero falta y compañía, iba a falta y tabozo Vos estás gozando de bobida, en la visame quizás nos lo topa un día temprida Goza de bobida, baila de cura, jugo mía blanco de latín mardugá Goza de bobida, vasota un guetá, aguibute y mayan bonza Goza, goza de bobida, baila de cura, jugo mía blanco de latín mardugá Goza de bobida, vasota un guetá, aguibute y mayan bonza Goza, goza de bobida, goza